Que bien entonces mis amados hermanos, vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios, vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios. Hoy día mi hermano, hoy día, el mensaje dice de esta manera, lo hemos, bueno yo lo he intitulado de esta manera, esperamos que se ponga por obra el de cada cristiano, cada ser humano, el que ya, bueno el mundo entero por supuesto, y pero más aquellos o nosotros, cuando ya tenemos ese deseo, ese corazón de acercarnos a Dios, o ya estamos tratando de llevar las cosas de Dios. El mensaje es, vence con el bien al mal, eso está el título, vence con el bien al mal, esto no es fácil llevar mi hermano, pero hay que saber, hay que saber escuchar y tratar de llevar. Hay que vencerlo, eso dice romanos, la carta del apóstol Pablo, por supuesto, romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12, verso 21, iniciemos de esta manera, porque ese es el título del mensaje, eso es el título del mensaje. Hay que vencer con el bien al mal, cuesta, cuesta, si mi hermano, no te digo que es liviano, no te digo que es fácil, no te digo que este, no cuesta nada, no, cuesta, de verdad, las cosas que le agrada a Dios, cuesta, pero hablando de las cosas que vienen del mundo, no cuesta nada, sin querer, sin querer, ya lo hicimos, si, bueno, pero ahora, vencer con el bien al mal, eso te digo mi hermano, cuesta, pero nunca es imposible, posiblemente es difícil, posiblemente es difícil, pero no es imposible, yo creo que se entiende eso, yo creo que el cuerpo lo siente difícil, pero nunca es imposible, romanos, la carta del apóstol Pablo 12, 21, a los romanos, dice, de la manera, de esta manera, no seas vencido, de lo malo, mira, que no seamos vencidos, de lo malo, si no, vence, con el bien, al mal, eso está el título del mensaje, hay que, vencer, con el bien, al mal, cuesta para hacer, si, mi hermano, ya te dije, cuesta, pero, tratando, quizás no lo vamos a poder al 100%, pero lo, tratemos, lo máximo, que podamos, nadie lo va a hacer por ti, si lo ves, aquí en la Biblia, lo vamos a ver en breve, si lo hemos, si lo vamos a ver, que alguien lo hizo, y porque nosotros no, alguien aquí en la Biblia, aquí está pasmada, en las cosas de Dios, alguien si la pudieron hacer, si ellos si la pudieron hacer, bueno, y porque nosotros no, podríamos decir, bueno, pero eso era de otros, de otro, este, de otro mundo, otro siglo, era otro tiempo, posiblemente, era otro tiempo, pero si se habla del tiempo, es el mismo, a lo mejor, por los antiguos, que eran, pero, cuál, cuál es la diferencia, antiguo, y nosotros, muy bien, si se habla, entonces, de, hay que vencer, con el bien, al mal, y aquí sale, surge otra pregunta, mi hermano, aquí surge otra pregunta, repetidas veces, hemos dicho, no sé si ya te diste cuenta, el ser humano, cuando tiene ese deseo, de dañar, o hacer mal, a su prójimo, en vez de que le haga daño, o le haga mal, a su prójimo, pues créame, mi hermano, a uno mismo, nos estamos dañando, no sé si sabías eso, en vez de hacer daño, hacerle daño, al otro, a nosotros mismos, nos dañamos, así que, tengamos mucho cuidado, la palabra de Dios, está clara, hay que vencer, con el bien, al mal, porque si no lo vencemos, nosotros, entonces, en vez de dañar a otro, a nosotros mismos, nos estamos dañando, vamos a ver, algunos personajes, en la Biblia, mi hermano, vamos a ver, algunos personajes, repetidas veces, las citas, que hemos mencionado, pero, no sé si ya te diste cuenta, aquí, aquí, en Primera de Samuel, veinticuatro, vayamos viendo Primera de Samuel, veinticuatro, hay un personaje, que si coincide, usted, usted me podría decir, pero, ¿cómo se puede vencer, con el bien, al mal? no muy le entiendo, así podría decir usted, pues, a ver si nos ayuda la Biblia, porque aquí, la Biblia, se desata, solo, no necesita interpretaciones, dice, Primera de Samuel, capítulo, veinticuatro, Allí, empieza el uno, en adelante, dice, de esta manera, cuando Saúl, volvió, de perseguir, a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, he aquí, David, está, en el desierto, entonces, ya había muerto Goliat, por supuesto, ya, este, Saúl, ya, se llevaba corto, con David, eran amigos, cuando mataron, cuando mataron a Goliat, eran amigos, pero posteriormente, se quedaron enemigos, entre Saúl, y David, supo, entonces, Saúl, que su enemigo, David, bueno, el mal, está en Saúl, porque David, lo va a saber, vencer el mal, con el bien, supo, entonces, Saúl, que David, se encontraba, en el desierto, en un tal lugar, se llamaba, en, en Gadi, entonces, Saúl, verso 2, tomando, Saúl, tres mil, pero en, ya, en contra David, escogidos, de todo Israel, escogido, guerrilleros, valientes, se levantan, contra, se levanta, porque, este, no podremos decir, se levantaron, porque, no sé, si todos, los tres mil, estaban en contra de David, o a lo mejor, solamente, Saúl, entonces, fue, en busca de David, miren a más, pero no, no en una búsqueda, como, amistosamente, no, andaba buscando, para matar, y de sus hombres, igual manera, por las cumbres, de los peñascos, de las cabras, monteses, o sea, andaban, por un lado, a otro, buscando a David, a ver, quien lo encuentra, primero, tres, cuando llegó, a un redil, de ovejas, en el camino, donde había una cueva, mira, encontró, un redil, de ovejas, entró Saúl, entonces, en ella, para cubrir sus pies, te das cuenta, ahí, entró en esa cueva, Saúl, entró en esa cueva, y David, y sus, y sus hombres, estaban, sentados, en los rincones, de la cueva, no se estaban, dando cuenta, no, se estaban, dando cuenta, ahí, estaban sentados, claro, que Dios, David, era ayudado, por Dios, no vayas a pensar, que no, eran, ayudados, por Dios, pero, Saúl, no se daba cuenta, que, ahí, estaba, dice, sentados, en los rincones, de la cueva, no se, no se daban cuenta, cuatro, entonces, los hombres, de David, ya que, en una sola palabra, ya sabes, como una cueva, no hay luz, es oscuro, por esa razón, no se notaron, fácilmente, David, con sus hombres, pero David, entonces, los hombres de David, le dijeron, y aquí el día, en que te dijo, Jehová, quiso decir, entonces, llegó el momento, lo que ha dicho Dios, que te va a entrar, va a entregar, tus enemigos, a tus manos, quiere decir, David, ya estaba, en sus manos, Saúl, ya estaba en sus manos, si, si David, la quisiera matar, a Saúl, bien lo podía, porque Saúl, no sabía, si ahí estaban los, ahí estaban los hombres, los hombres fue de David, no sabía, no sabían pues, pero David, lo estaba viendo, con sus hombres, pasando, a Samuel, a Saúl, así, hacia ellos, y aquí, que entrego, a tu enemigo, en tu mano, eso, ha dicho Jehová, de antemano, te voy a entregar, tus enemigos, a tu mano, todo lo que dice Dios, lo tiene que cumplir, y aquí se cumple, ya había Dios dicho, que lo iba a entregar, y aquí lo entregó, entonces, y harás con él, como te pareciera, aquí ya le fue entregado, el enemigo, que es, ahora Saúl, pero David, mira nomás, como reaccionó, y se levantó David, calladamente, entró, entró, cortó, la orilla, del manto, de Saúl, y Saúl, no se daba cuenta, que ahí estaba David, en esa cueva, ahí entró solo, también este, Saúl, entró, sin darse cuenta, ni, ni cuenta se dio, ni cuenta, hasta salir, porque es una cueva grande, le cortó, entonces, la orilla, de su manto, mira, lo hubiera matado, bien, que lo podía, bien, que lo podía, pero, no lo hizo, le cortó, el manto, la orilla, de su manto, te diste cuenta, entonces, cómo es el vencer, con el bien, al mal, Saúl, estaba, estaba pensando, de matar a David, y Dios, fue ayudado, David, por Dios, si él, quisiera matar, bien, lo había hecho, pero no lo mató, porque era su gran amigo, solo porque tuvieron, este, problemas, pero, Saúl, pues, que, que se levantó, contra David, pero, te das cuenta, le cortó la orilla, si lo, usted lo ves, posteriormente, aquí abajo, eh, cinco, después de esto, se turbó, del corazón, David, porque había cortado, la orilla, del manto, de Saúl, se arrepintió, porque le corté, la orilla, de su manto, no, esa es una señal, que si, ya lo tenía a la mano, pues, pero no lo quiso matar, y mira nomás, eso está, del vencer, con el bien al mal, eso está, si te das cuenta esto, aquí ya está claro, seis, y dijo a sus hombres, Jehová, guarde de hacer tal cosa, contra mi señor, no lo voy a matar, solamente le corto, la orilla, de su manto, el ungido, de Jehová, mira, lo siente, lo respeta, porque, le consta, que era, era ungido, pero, eh, analizando bien, la Biblia, ya perdió, ese ungimiento, era ungido, por supuesto, y así, pero ya, posteriormente, eh, el ocho, el siete, así, reprimió David, a sus hombres, con palabras, y no las permitió, que se levantasen, contra Saúl, ni su gente, ni David, ni su gente, ni sus hombres, no se levantaron, contra Saúl, ya lo está diciendo, aquí el siete, y Saúl, saliendo, de la cueva, siguió, su camino, también David, se levantó, después, saliendo, de la cueva, dio voces, detrás del Saúl, diciendo, mi señor, el rey, y cuando Saúl, miró, hacia atrás, David, inclinó, a tierra, se inclinó, a tierra, e hizo, reverencia, date cuenta, y dijo David, a Saúl, ¿por qué, oyes, las palabras, de los que dicen, mira que David, procura tu mal? entonces, y porque das oído, que te hablan, te están, diciendo, cosas malas, aquí lo está diciendo, esto, quiere decir, que alguien está, interpretando malas cosas, diez, y aquí, han visto hoy, tus ojos, como Jehová, te ha puesto hoy, en mis manos, en la cueva, si yo quiero, si yo quisiera yo, matarte, ya te hubiera yo, matado, dijo David, a Saúl, y me dijeron, que, te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderí mi mano, contra mi señor, porque es el ungido, de Jehová, mira padre mío, dice el once, le dice a Saúl, David, le dijo a Saúl, mira padre mío, mira la orilla, de tu manto, en mi mano, porque yo corté la orilla, de tu manto, y no te maté, conoce pues, y ve, que no hay mal, ni traición, en mi mano, ni he pecado, contra ti, sin embargo, tú andas, a casa, de mi vida, para quitarmela, de esta palabra, casa, con zeta, del verbo, cazar, si, o sea, este, si, del verbo cazar, perseguir, del verbo perseguir, aquí está, mira como lo venció, con el bien al mal, por eso la pregunta, pero como se vence, con el bien al mal, aquí está la historia, de, de Saúl, y David, que perdona, que perdonó, entonces, que perdonó, entonces, a David, muy bien, muy bien, eso, terminamos el once, ojalá, que entendamos, el sentido, porque le tengo otro, tengo otro, y, tengo otro, también, si, te voy a contar, otra historia, Génesis veintiséis, hay otro personaje, que vence, con el bien, al mal, aquí hay otro, ya otro personaje, ya fuera de David, es otro, ya no es David, hay muchos personajes, en la Biblia, aquí no terminamos ahora, porque el tiempo, es limitado, el tiempo, estamos horario, media hora no más, tengo por habla hispana, y de ahí vamos a entrar, en Zotil, por esa razón, veintiséis, catorce, de Géresis, libro de Moisés, te voy a hacer notar, otro personaje, veintiséis, catorce, dice de esta manera, hasta el veintidós, y tuvo, dice, a ver si pues, en veintiséis, catorce, y tuvo, atos de ovejas, y ato, de vacas, mucha labranza, y los filisteos, le tuvieron, envidia, ahí, para nacer, para entonces, vencer, al mal, con el bien, porque, ha de ver, primero, alguna cosa, aquí dijo, que tuvieron, envidia, ahora, con quien, a Jacob, ya estamos hablando, de Jacob, eso está, el catorce, quince, y todos los pozos, que habían abierto, los criados, de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos, lo habían, secado, y llenado, de tierra, pero, por envidia, si nosotros, nos sucediera eso, que haríamos, yo creo que lo respondemos, ojo por ojo, y diente por diente, eso es el mal, que no lo vamos a poder, dominar, con el bien al mal, en cambio, entonces, Jacob, aquí, vamos a ver, posteriormente, 10 y 6, entonces, dijo Abimelech, a Isaac, apártate, de nosotros, porque, mucho más poderoso, que nosotros, te has hecho, e Isaac, se fue de ahí, y acampó, en Valle de Gerar, y habitó allí, y volvió, a abrir, Isaac, los pozos, de agua, que había abierto, en los días, de Abraham, su padre, Abraham, este Isaac, volvió a abrir, donde le fue llenado, de tierra, ahora, aquí, aquí estamos viendo, y volvió a abrir Isaac, los pozos, de agua, que había abierto, en los días, de Abraham, su padre, y que los filisteos, habían secado, después de su muerte, de Absalón, de Abraham, que diga, después de la muerte, de Abraham, y los llamó, por nombres, que su padre, le había llamado, 19, pero cuando los siervos, de Isaac, cavaron, en el valle, y hallaron, allí un pozo, de agua viva, abrieron, otro pozo, 20, los pastores, de Gerar, riñieron, con los pastores, de Isaac, diciendo, el agua, es nuestra, por eso, llamó, el nombre, del pozo, Ezek, porque había, altercado con él, aquí vamos, el segundo pozo, buscaron problema, no, 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 hay problemas, una parte, se envidiaron, contra Isaac, porque dije yo, se envidiaron, envidiaron, contra Isaac, pero Isaac, supo apaciguar las cosas, supo vencer, al mal, con el bien, ahora, 21, abrieron, otro, ya sería tercero, abrieron, otro, abrieron, otro pozo, y también, riñeron, sobre él, ahí vamos, tres, vuelven a reñir, y llamó, el nombre, de ese, ese, esa agua, ese pozo, es, este, cita, y se apartó, de allí, el cuarto, abrió, otro pozo, y no, riñeron ya, sobre él, y llamó, el nombre, de Rehobot, y dijo, porque ahora, Jehová, nos ha prosperado, y fructifiquemos, en la tierra, ¿cuántos pozos, te diste cuenta? La primera, fue rellenado, en tierra, buscaron el segundo, se levantaron, contra él, buscaron el tercero, hasta el cuarto, hasta ahí, le dejaron en paz, cuando, se leen, todas las cosas, de Dios, mi hermano, como que cuesta, para hacerlo, ellos, nuestros antepasados, Isaac, Abraham, la pudieron vivir, y nosotros, pues, también, colocando la mano, en el corazón, si se puede, vencer, con el bien, al mal, se puede, pero no sé, cada vez, nos altercamos, nos gana, los nervios, queremos, toda la vida, ser ganadores, nunca, aceptamos, ser perdedor, eso es el detalle, que tiene el ser humano, Salmos, 34, 14, que dice, ya de mente, la sabemos, mi hermano, apártate del mal, haz el bien, busca la paz, y sígala, tenemos que buscar, mi hermano, primero, tenemos que apartar, segundo, tenemos que buscar, tenemos que apartar, del mal, tenemos que buscar, el bien, tenemos que ver, la solución, para que no, se levante, un gran problema, los problemas, que se ha habido, en este planeta tierra, es que alguien, la hizo, pero si, si alguien, la otra parte, la parte contraria, uno de los dos, de los dos partes, uno de los dos, se levanta por envidia, y el otro, lo apacigua, no hay problemas, cuando se levanta, problemas, es que los dos, las dos partes, se levanta ahora, se arma un gran problema, tenemos a las manos, la Biblia dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz, y sígala, Salmos, 34, 4, 14, ya para terminar, Génesis, capítulo 12, verso 3, está en tus manos, nadie lo va a hacer, por ti, yo he visto, en este planeta tierra, mi hermano, queremos, las bendiciones, que Dios, nos dé, pero no sabemos, cómo, cómo obtenerla, solamente, queremos, pero no sabemos, cómo obtenerla, la bendición, mi hermano, no viene, porque va a venir, la bendición, no es gratis, sino que tiene un precio, tiene un costo, por eso estamos viendo aquí, vence con el bien al mal, quieres el bien, sí, pues vénselo, con el bien al mal, pero si entre ellos dos, como tierra y corriente, entonces, ya, se empeoran las cosas, 12, 3, esta promesa, sigue hasta hoy día, esta promesa, lo tenemos a las manos, como aquellos la tuvieron, dice, bendeciré, a los que te bendijeren, Génesis 12, 3, y dice, bendiciré, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás bendito, en ti, todas las naciones, de la tierra, pero la nota importante, bendeciré, a los que te bendijeren, maldeciré, a los que te maldijeren, el problema, que tenemos nosotros, aquí hoy día, mi querido hermano, el problema, de cada ser humano, él, quiere, el ser humano, quiere solucionar, su propio problema, y si lo dejamos, en las manos de Dios, pero sin querer, otra vez, nosotros, no nos damos cuenta, cuando, queremos solucionar, a nosotros mismos, pero si cumpliendo, realmente, lo que dice la Biblia, dejando a las manos, de Dios, si se puede, mi hermano, pero como, tal como hizo, recuerda, estos dos personajes, te tengo más, pero algo, es algo, es algo, aquí ya lo vimos, vence con el bien al mal, tal como hizo, este Isaac, tal como hizo, este, el primero, que lo vimos, aquí está, entonces, este David, que yo diga, primero lo vimos David, y luego, vimos Isaac, estos dos personajes, nos deja claro, si queremos vencer, con el bien al mal, aquí tenemos, la historia, tenemos más personajes, pero esto, que sirva, por el momento, que le sirven algo, hasta aquí hemos llegado, y que Dios, nos siga bendiciendo, primero, Gracias.